La verdad es que a lo largo de prácticamente 30 años, desde la primera vez que yo vine al INAOE, ha habido muchísimas anécdotas y algunas muy divertidas, pero voy a hablarles de la primera que tuve aquí. Y en realidad se trata del hecho de que yo llegué de manera relativamente fortuita aquí al INAOE, aunque ya lo conocía porque hice parte de mi tesis de licenciatura aquí. Yo prácticamente ya había metido mis papeles para irme a estudiar al CISESE, allá en Baja California Norte. Y cuando regresé de Ensenada a Guadalajara, donde tenía mis cosas en casa de mis padres, recibí una llamada de quien fuera mi asesor de licenciatura. Y me dijo, Miguel, casi nos aceptan el artículo de tu tesis de licenciatura. Y él me comentó que estaba abriendo un posgrado híbrido aquí en el INAOE, de tal forma que, habiendo ya decidido seguir mis estudios en cosas de oceanografía física o cosas relativas a biología marina, pues decidí venirme para acá. Llegando, con mi mochilita, lo primero que me encontré fue a quienes hoy son mis compadres, que son el doctor Omar López Cruz y el doctor Raúl Mójica, que son investigadores titulares también del área de astrofísica. Y estaban aquí, uno haciendo test de licenciatura y el otro haciendo unas prácticas y parte de la maestría. De tal forma que, pues mi llegada fue fortuita, me encontré a estos personajes y me invitaron, como tenían un búngalo asignado por ser astrónomos, en aquel entonces se nos daba una canonjía de podernos quedar aquí en las instalaciones del instituto. Y entonces, pues me permitieron quedarme ahí en su búngalo, donde pasamos ratos muy divertidos con estos dos personajes que les digo, y otro más que es investigador ahora de la UAP. Teníamos por ahí un pequeño costalito con dos huevos de gallina, para recordarnos todos los días que había que trabajar duro y no desparramar flojera. Además, pues era, tú sabes, eran en realidad tres camas en un mismo cuarto, entonces era un desastre total cuando estábamos ahí los tres juntos ya listos para dormir, siempre nos quedábamos a dormir muy tarde. Hacíamos todo tipo de locuras, sacábamos los colchones para ver las estrellas, a veces nos otorgábamos baños de luna, que creo que ya algún colega por ahí platicó, yo no voy a entrar en detalles, pero era muy divertido. Y bueno, la verdad es que conformamos, gracias a esa estrecha convivencia, conformamos lo que yo ahora considero como una, más que compadrazgo, una hermandad con estos personajes. Y bueno, pues no pasa nada, comía sardinas una vez al día porque no tenía beca y fumaba cigarros delicados en vez de ahora Malboro, ya me puedo dar el lujo de fumar Malboro, en aquel entonces eran los más baratitos. Entonces, digamos, la moraleja de esto que le estoy diciendo es que aún en épocas de vacas flacas, la vida puede ser muy divertida. Y si uno resiste esa época de vacas flacas, al final, con esfuerzo, la vida regresa a dividendos positivos, que es lo que ahora considero que estoy recibiendo por parte de la institución.